Ok mi gente, Dios le bendiga, de este lado es el servidor Rafael Brito Vamos ahora a la sección de guitarra eléctrica No olvides suscribirse a mi canal Rafael Creativo Suscríbase y dale a la campanita para que siga cada contenido de lo que vamos subiendo En esta ocasión vamos con la guitarra eléctrica Y he leído un sonido un poquito liviano Un novel drive sencillo con un poquito de river Para darle la parte rítmica a los coros Y la parte que yo quiero que tenga un poquito más de calor En este caso vamos a comenzar con el intro Dos, tres Es así Y esa primera estrofa Lo voy a dejar liviano porque hay un poquito ahí del piano y de la guitarra acústica que yo quiero en su cielo Y cuando las tinieblas me arropaban Como el triste sol que me alumbraba Porque no sé que no sabía nada De la felicidad que me embargaba En el cuento de ser hoyo en cada detalle Y como mi Señor te encaminaba Después de la tormenta fue en la casa Yo veo crecer a mi muchacha Mi amor, ya no seré ser heridas de mi corazón Mi amor, ya no seré heridas de mi corazón Mi amor, ya no seré heridas de mi corazón Después de la tormenta fue en la casa Mi amor, ya no seré heridas de mi corazón Y como mi amor, ya no seré heridas de mi corazón Mi amor, ya no seré heridas de mi corazón Mi amor, ya no seré heridas de mi corazón Mi amor, ya no seré heridas de mi corazón Mi amor, ya no seré heridas de mi corazón Mi amor, ya no seré heridas de mi corazón Mi amor, ya no seré heridas de mi corazón Así que no te lo puedes perder Compártelo y suscríbete a mi canal Dios te bendiga